Nos ingresa este regulador, el cual indica cargando Hace la simulación que cargara, pero no ingresa amperaje Tenemos conectado a una batería de prueba, 12 voltios y a nuestra fuente Como podemos observar, no hay ingreso de corriente Vamos a proceder a este parlo para realizar la revisión Al despeparlo, en la descripción visual, encontramos estos dos filtros inflados Vamos a cambiarlos y realizamos una prueba Ya realizamos el cambio de los capacitores, estaban inflados Son unos capacitores de 35 voltios a 2200 microforadios, eran dos Los cuales lo reemplazamos Vamos a poner a funcionar nuestro regulador Y realizarle unas configuraciones Configuramos nuestra fuente a 26 voltios Y como podemos observar, el regulador comienza a realizar su etapa de carga Ingresa poco amperaje, ya que la batería está cargada Vamos a realizar la configuración Para una batería de litio de 120 amperios Presionamos la S por 3 segundos Hasta que nos aparezca este menú Vamos a buscar litio La dejamos para una batería de 120 amperios Algo muy importante, que si nuestro regulador no estaba cargando Y no se había reparado nada, o sea, entraba en perfectas condiciones Y no cargaba, muchas veces suele ser que se desconfigura Y debemos realizar estos pasos En la opción Debemos dejarla en ON Le damos OK A temperatura Este es el voltaje que va a trabajar a 12-24 voltios Para este caso, como tenemos una batería a 12, entonces la vamos a dejar en 12 Pero como se va a ocupar con una batería de 24, luego lo voy a cambiar a 24 Bueno, como estamos con una batería de litio Observar con una batería de litio Dos parámetros serían En este voltaje vamos a colocar 14.2 Estos voltajes son de acuerdo al manual del fabricante Este voltaje se llama VST En voltaje FLD lo vamos a dejar en blanco Otra vez el voltaje VST lo dejamos en blanco Y el voltaje VST-R lo vamos a dejar en 12.6 Posteriormente, el voltaje de desconexión por bajo voltaje lo vamos a dejar en 11.0 Ahora vamos a configurar la hora Hay que tener en cuenta que a lo que configuremos la hora El sol ya no nos va a aparecer en la noche, o sea, el indicador Son las 7.33 pm Entonces volvemos nuevamente Y vamos a la opción de la hora Entonces son las 7.32 Dejamos las 7.32 Le damos OK Y como podemos observar El sol desaparece, el indicador del sol A pesar de que nos sigue ingresando amperaje Cabe resaltar que cuando tenemos el indicador En la orden de A, B, C, D Este significa Cuando alumbra este solo, significa que está inestable Si todos los LEDs están alumbrando Intermitentemente Significa que hay un error Cuando tenemos los 3 LEDs encendidos En secuencia de A, B, C y D Perdón, A, B, C Significa que está cargando Y cuando está encendido El cuarto LED Significa Los indicadores de carga Que está correctamente